Proseguimos en la recocha del Barbie Ortiz este miércoles 12 de junio de 2024. Los niños que ya llegan al campo para hacer su entrenamiento. Alex con la ola. Seguimos en la recocha del Barbie Ortiz a estas horas de la tarde de este miércoles 12 de junio de 2024 después de las marchas de FECODE en contra de la reforma a la educación. Lisandro. Secre con la ola. Sigue Secre dominando el par del balón. El segundo pide, pide Lisandro acá en la punta. Lisandro de San Francisco, Siloé. La que no con la ola. Estimamos en fútbol en Siloé. Fútbol en la recocha del Barbie Ortiz. Quiere de la ola del zurdo. Recupera el equipo Zapote. Para iniciar el contragolpe. Pide. Y otras goyes. Así se juega fútbol en la barriga de Siloé este miércoles 12 de junio de 2024. Otra golpe en el equipo Zapote. Vamos a buscar una bola. Me corta a Guevara y aleja el peligro y me va a hacer cortagolpes porque no pierde la bola.